Muy buen día, estamos a 15 de julio del año 2012 en el gran chef internacional haciendo una entrevista promocional a Alejandra López, estudiante de la FENC. Alejandra, ¿qué carrera sigue en la FENC? Muy buenos días, yo sigo ingeniería comercial en la Facultad de Economía y Negocios en el Polvo. ¿En qué año ingresó al ESPOL? En el 2008 hice el PRE. ¿Hizo el PRE? Sí. ¿Pasó en todas las materias? En todas las materias. ¿O tuvo que hacer dos PRE? No, un solo PRE, pasé en todas las materias. ¿Qué recuerda usted de su escuela? ¿Qué maestros recuerda? Exactamente, no recuerdo el nombre, pero mis profesores del escuelo fueron muy buenos. ¿Qué le entregaron ellos a usted? ¿Qué le está empleando ahora en el ESPOL? Los valores, la corrección ortográfica, un digital siempre que no tenga ningún error. ¿Será por eso que usted es y parece más inteligente? Porque una prueba, el corrector ortográfico nos demosea. En el colegio, ¿a quién recuerda? En el colegio, a los profesores, a mi profesor de literatura, Jaime Terán. ¿Quién le enseñó a don Jaime? A vivir las historias. La literatura es un mundo nuevo por descubrir. Él nos narraba cada historia con tanta pasión que incluso el más relajoso se quedaba quieto solo en esa hora. Dígame, ¿qué historias recuerda que están en su mente? Marianela, La Ileada, Cuyungo, La Odisea, La Salvaje, los cuentos ecuatorianos nos narraba con mucha pasión. Dígame, ¿algún personaje que admiraba usted en la escuelita? En la escuela, a mis padres. ¿Y en el colegio? En el colegio, puede ser cualquier tipo de personaje. Cualquier. A la madre Teresa de Calcuta. Una vez en la escuela, ya he tenido algunos profesores. ¿A quién recuerdan? ¿En qué materia? En la escuela no recuerdo los nombres de los profesores. Me refiero a la SPOL. Ah, a la SPOL. Ya, hay que especificar. Al profesor Freddy Camacho. A Javier Burgos. Freddy, Javier, ¿qué les enseñaba? Que se pueda aprender, o sea, con cariño las materias. Porque el profesor Freddy Camacho empezó con nosotros siendo duros. Así, pero después, me recuerdo que cada clase me preguntaba a mí, señorita López, ¿qué vimos en la clase pasada? Al final era clase, señorita López, ¿qué vimos durante toda la clase? Entonces me decían estar pendiente de cada una de sus clases. Usted mencionó un segundo profesor. ¿Qué le quedó de él? Ya. De él, el amor por las estadísticas. Fue mi profesor de estadística. Entonces, nos enseñaba cómo ampliar bienes estadísticas en la vida real. Los estudiantes de la FEM tienen mayor peso en el mercado laboral porque son buenos en métodos cuantitativos, ya nos ha dicho estadística aprendiz, ¿dónde aprendió las herramientas de colaboración digital? ¿Con quién? Métodos cuantitativos con el profesor Varona, con Patricia Valdivieso, con Moisés Villena. ¿Tienes algunas palabras para Moisés? Uy, sí, que lo quiero bastante. Ha sido un buen profesor. Todavía recuerdo porque él me dio métodos 1, métodos 2 y métodos 4. Y aprendí bastante con él. ¿Y qué tiene Moisés que lo hace tan bien, tan buen profesor? ¿Qué sabe relacionarse con los alumnos? Cuénteme, ¿alguna anécdota en el school? ¿Le ha dejado el bus? ¿No le han dejado entrar a la clase? Así que recuerdo una anécdota que no me gusta que me llame la atención. Una vez me llamaron la atención porque un chico me estaba viendo. O sea, mientras estábamos haciendo el examen, él me estaba viendo y me retaron a mí por estar copiando. Y recuerdo que hasta la vez le hablo a este chico. ¿Se tiene castigado? Sí. ¿No se llama Javier ese muchacho? No, no recuerdo cómo se llama. Ahora que recuerdo, hay una profesora a quien quisiera mencionar en el video. Que ella es Rebeca del Carmen. Ella murió en un accidente. ¿Rebeca? Rebeca del Carmen. No. ¿Murió? Un accidente. ¿Como profesora? Sí, en un accidente en la perimetral. Ella fue mi profesora de ecología. Y por ella, ella se apasionaba tanto en la materia que cada vez que veíamos una llave abierta, así pasamos y nos veíamos una llave abierta. Y nosotros íbamos a cerrar la llave porque recordábamos sus palabras. ¿Por qué conoce el mundo del Instituto de Ciencias Químicas? ¿Qué le parece ese instituto pequeñito? Porque trabajan bastante, no digo imaginar, pero trabajan bastante. Cada uno busca sobresalir, o sea, hacer que el Instituto sobresalga, hacerlo quedar bien. ¿Usted conoce que a los ganadores SEC les damos una cena de gala en el Gran Chef Internacional? Así es, justamente ahora estamos con unas ganadoras del SEC. ¿Les recomiendo que hagan las entrevistas? Por supuesto. Un mensaje al estudiante Politécnico. Os damos un nombre, un mensaje a Alvarito. Alvarito, bueno, que siga así a él, muy creativo, y parece que va a ser muy exitoso, entonces que siga con ese camino a él y todos los estudiantes de Química General. Bien, yo creo que los aplausos no se van a oír con esta música de fondo, pero podamos hacer un intento. Muchas gracias.